Decidí estudiar el Diplomado de Logística, ya que un compañero me lo recomendó, porque se cumplían sus expectativas y los profesores eran muy buenos y capacitados. Así que decidí inscribirme y he aprendido temas como optimización de procesos, cadena de suministro, distribución de almacenes, entre otros temas que definitivamente me han ayudado en mi trabajo. Tú también matrículate en los Diplomados de Seguel y Pai.